El puente por donde circulaban las personas que se transportaban por la vía que conectan las provincias de Napo y Orellana era este puente baile y considerado como puente provisional, pero que en este sector se mantuvo por alrededor de 30 años. Ese es el gasto público, si yo pongo un rato de esa plata se sigue en el mismo puente Bale y la gente se sigue muriendo. Pero la razón de ser la autoridad política es el bien público, el bien de nuestros ciudadanos, salvar bien, pero eso es que invertir. Aquí se registraban constantes accidentes de tránsito por la peligrosidad que representaba esta curva cerrada que conecta con este puente de un solo carril. Esta era la realidad que se vivía en el sector de Guamaní. Era mucha curva y además el puente muy pequeño no era correcto con vía que está ahora construida. Ahora es lo legal que es bueno, que sirve transitar tranquilamente. Con este nuevo gobierno Correa ha hecho mejor puente que sirve, que es transitable provincial entre provinciales y además buenas facilidades a las comunidades. Con la construcción del puente del Tigre se evidencia una total diferencia, debido a que sobre el puente moderno se ven los rezagos de lo que fue circular por la antigua vía. Como ustedes pueden evidenciar, este puente no solo es una obra emblemática, sino también ha sido un reto de bastante complicación técnica por parte de los contratistas que ha sido el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Una mano de obra que no ha descansado, que ha hecho las correcciones necesarias para que ahora nosotros estemos ya palpando una obra significativa, una obra de mucha importancia y una obra muy esperada por nosotros. Este puente baila y será removido y la prefectura espera gestionar que se pueda ubicar en otro sector de nuestra provincia, donde todavía los ciudadanos no cuenten con accesos viales. Ahora esperamos llegar a un nuevo convenio para que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos entregue el puente metálico que queda en la parte baja y también que nos permita la extracción del material pétreo de la vía que queda relegada para poder construir una pequeña carretera que requiere la comunidad de Orito Yaco. Es decir, pues seguimos trabajando y se trabaja en unión, se trabaja en coordinación con el Gobierno Nacional. Las obras definitivamente son una puerta que se abre al desarrollo de los sectores en donde se las ejecuta. Al ITV, la Televisión Pública de Napo. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.